La otra dimensión Sé muy bien Que el amor que tú me diste no lo cuidé Lo imaginé Que esto podía suceder Amor, amor, amor Yo creo que estamos a tiempo Tenemos que hablar Amor, amor, amor Tú sabes que te sigo amando Cada día más Cada día más Amor, amor, amor Yo creo que estamos a tiempo Tenemos que hablar Amor, amor, amor Tú sabes que te sigo amando Cada día más Cada día más No, no No sé Vivir sin ti Sé muy bien Que el amor que tú me diste no lo cuidé No imaginé No imaginé Que esto podía suceder Amor, amor, amor Yo creo que estamos a tiempo Tenemos que hablar Tenemos que hablar Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor